Muy buenas a todos, estamos de nuevo en Jack. En el capítulo anterior salvé un pájaro raro, no sé, es un pájaro raro, chocobo de Final Fantasy. Y intenté salvar la rata o no sé, la mascota de un alcohólico perdido, pero no lo conseguí. Y en este episodio voy a ir para adelante, avanzando en el mapa, y también voy a intentar la rata esa o lo que sea, porque no te dice lo que es. En ningún momento te dice lo que es. Dice, es un bicho. Muy bien, hay muchos bichos. Pero nunca te dice lo que es. Te dice el nombre y todo, pero no sabes lo que es exactamente. Entonces intentaré... Voy a morir ya, o sea, espera. Intentaré salvarlo. Y bueno, voy a avanzar el mapa, a ver si consigo coger... Gracias, hombre. Leco azul, y seguimos para adelante. A una fuente de coado amarillo. El coado amarillo, por si no lo habéis visto en el capítulo anterior o el otro, no me acuerdo. Dispara fuego. Sí, no hay más. Pues pillas igualmente, pero disparar fuego es algo que... Voy a hacerlo de la rata ya que estoy aquí. Ya que me ha transportado tan atrás. Tengo que decir que... Sin grabar también lo he intentado y no había manera, ¿eh? O sea... Me puedo salir de las ratas. Porque no... No sé. Veis, es que hay cinco magdalenas, ¿vale? Las magdalenas atraen a su mascota, querida mascota, a la que ha perdido, ¿vale? Y hay cinco magdalenas. Son muy hijas de puta estas ratas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, son unas hijas de puta. Y ya está, tío. Vale, voy a disparar ya. A ver si pido alguna en el respawn. ¿Veis? Ya me la he estado. Vale, es que... Joder. Me la han liado, ¿eh? O sea, me la lian. Me da gusto. Cuando juegas normal, el fuego este va teledirigido. O sea, tú tiras y va alguien. Pero no, aquí no. Aquí no va. O sea, tú te disparas y si le das bien. Si no, pues... Se teledirige al final, si te das cuenta, ¿ves? Se va para el lado. Pero no tiene sentido. No me da igual. O sea, yo quiero... Al principio. Ya, tío. O sea, ya están aquí, loco. De verdad. De verdad. De verdad, no, nene. Ojo, no, tío. También puedo disparar, porque se me está gasando ya el de dar al cuadrado. Venga, hombre. No, 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 no. He llegado, me parece, a la tercera oleada, como mucho, a la cuarta. No sé si he llegado. La primera vez fue la que más hice, creo. Que ya están aquí. O sea, no lo entiendo. Fuera, fuera. No, 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 no. Fuera. 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 Voy a pillar, voy a pillar. Porque hay un lado que no lo estoy mirando y seguro que hay una que se va para allí. No, no hay ninguna que se va para allí. ¡Oh! No puede ser. Tienes buena puntería. Gracias, Bill, por la ayuda. Ahora para que las mascotas son a una rata como esas. Que bueno, no ha aparecido aún. No sé, bueno. Gracias. Gracias, hombre. Joder. Me ha costado la mierda esta, eh. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Puta rata. Es que me dan mucho asco estas ratas. Aparecen todo el rato. O sea, le rompes el respawn. O sea, el nido. Vamos. Y cuando mueres, vuelven a hacer todos los nidos. ¿Sabes? No sé, no sé que han ido el palo de... Ah, la ha roto. Pues ya está. Hijo mío, ya está. No rompan más nidos. Buah, pillo. Pues nada, ya no... Cago en la puta. Va, que esta es la buena. ¿Cuántas veces habré dicho eso? ¿Sabes contigo que le den un porco de las ratas? Ahí se quedan. Que le den a los enemigos, que le den a todo el mundo. Y voy pa'lante. Si no, esto no lo acabo ni en un siglo. ¡Record! ¡Record! Aquí sí que había llegado al... Pero de aquí no he pasado, me parece. Pero ¿por qué? O sea, doble salto y te caes. No he pelnido ese, por favor. Vale, y esto es. Una baja, otro sube. Subes. Una baja. Y el otro no sube. Ah, no. Pues sí que sube el otro. Pero más lento. Puede ser verdad. Resulta que con uno de vida, ¿vale? Porque me queda uno de vida porque soy así de listo. Tengo que ir arriba y tirar el amarre que queda, porque queda un amarre. Vamos. Grande. Queda uno, ¿no? Solo ya. Vale, queda uno. Vale. Y ahora me pregunto. Y ahora me pregunto. Queda uno. ¿Cuál es este? Ah, no. ¿No queda ninguno? Pues vaya. Este es el plin de plomo. Vale. 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 Lejos del discurso al señor doctor. Ahora no sé qué te va a hacer. Gracias, hombre. Bueno. Deja. ¿Para dónde voy ahora? ¿Para allá? ¿Para allá? Sigo obteniendo uno de vida. Hijos de puta. Se me ha ido, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver esto dónde me lleva. Y de momento no me he dejado ninguna tarea. ¿Dónde estoy? Vale, he vuelto al principio. ¿Tengo todo? Sí, joder. Qué jefe, ¿no? ¿Cuántas baterías tengo? 39. Me faltan 6 para poder abrir el... O sea, para poder enchufar el cañón ese. No, ¿qué pasa? Coño, voy a piraña, nene. Fuera. Vale. Las que me faltan ya sé dónde encontrarlas. En el oráculo ese que... Es como una caja expendedora. Las 120, si no recuerdo mal, o 140. Puedo darle... Vamos, puedo darle las dos. Y te da baterías. Mira a la mosca, hija puta. ¿Dónde estabas? Vale. Entonces ya sí que puedo dárselas. Me parece que para adelante no he ido. Grande, va. Una y dame la otra. Que hoy estoy generoso y... Por vuestro sacrificio, una batería os doy. Vale. Hay un oráculo también en la primera ciudad, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que no sé cuántas baterías hay... Cuántas esferas te pide. Entonces, no sabría qué deciros. Voy a ir para ahí a ver si... Porque el portal está abierto y puedo ir para atrás cuando quiera. Así que voy a ir por aquí y voy a ir al principio del juego, vamos. A ver qué se cuentan. Hay una mosca por aquí... Si, ¿veis? Hay una mosca. Es que yo sabía. Bien, la situación está más negra que el sobaco de un grillo. Antes de su desaparición, el sabio azul registró muchos problemas en todas las zonas circundantes. Me parece particularmente interesante la infección con eco oscuro de algunas plantas inocentes... A la cuenca de precursor. Quiera teletransportar a vuestro zúmer al transpaz más cercano. Usadlo para llegar a un respiradero de eco verde y luego transportar el eco verde... A las plantas dañadas. Con eso las curaréis. Si os dejáis alguna sin curar, ésta infectará lentamente a las anas. ¿Y Daxter? ¡Empieza a limpiar este sitio! ¡No te dejes las esquinas! ¡Eh, vosotros dos! ¿Sabéis dónde podéis encontrar otra batería? Según sus notas, hace un par de días unos lurkers voladores le robaron una al sabio azul. Llevándosela a la cuenca de precursor. Apuesto a que podéis atrapar a esos lurkers con el zúmer hasta dar con el que tiene la batería. Encontraréis el zúmer en el transpaz que hay junto a la entrada de la cuenca de precursor. Vale. En capítulos anteriores había unas plantas verdes. Para que me quedo aquí pillado con el bicho este. Unas plantas, no, verdes, no, liras, perdón. Que eran, vamos, que estaban dañadas con eco oscuro. Y con el eco verde tengo que pasar por encima, o sea, coger el eco verde, pasar por encima y así se... ¡No, mira! ¡Qué casualidad! O sea, se encuentre por casualidad ya. ¡Ay, otra batería! Entonces, con el eco verde las paso a plantas buenas y no infectan a las demás, ¿no? Entonces, una batería también la tienen los bichos esos lilas voladores que perseguía. Pues con el zúmer, o sea, la moto de esa voladora, tengo que perseguirlos hasta que uno la tenga. Y así me la da, supongo que me la dará, ¿no? Si no, me cae un dios. Vale, pues vamos para allá. Este es el zúmer, vamos para allá. Entonces, las plantas están por aquí. A perseguir a estos, a ver qué me cuentan, ¿no? Tengo que perseguirlos, me ha dicho. Pues se me lleva al mismo lado. ¡Hijo puta! Ven aquí. Vale, porque a veces estoy más cerca. ¿Qué? ¡Bitch! Vale, este no la tiene, entonces. Vale, vale, vale. A ver si la encuentro por aquí. Aquí está. ¡Ah, puta! O a esta que se me van a volar por aquí. Me cae un de las rocas y yo... ¡Bah! De manejo de esto no sé muy bueno. Bueno, pues usted siempre hace lo mismo, entonces. ¡Cucu! ¡Ah! Y sí. Y sí. Tampoco es este. Ahí arriba me ha aparecido ver como un anillo azul, que me parece que hay un... Una batería que la consigues pasando de los anillos azules. Vale, esto es las plantas. Anillos azules de precursor azules. Y las siete moscas. A ver. Eh... ¿Las plantas dónde estaban? Necesito el... Son estas, me imagino. Esas deben de ser las plantas infectadas de las que hablaba el abuelete. Vale. Pues aquí está el pozo. ¡Ah! Yo como sé cuá... Ah, vale. Para que se aparecen. ¿Cómo cu... O sea... Hacen así en zig-zag... No sé, es que van apareciendo, hijas de puta. A que le den. Me voy a seguir al bicho ese. ¿Qué ha hecho ahí? Pero para arriba y para abajo de golpe. Vale, aquí se tira seguro. Pero se tira. Vamos, 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 vamos. Lo pillas, lo pillas, lo pillas, lo pillas. La curva. Grande. ¿No? ¿Tampoco tiene el...? Joder. ¿Por qué la tiene? O sea... A ver. ¿Hay más bichos de estos? No, ya no hay más. Ahí hay uno. Ven aquí, hijoputa. Pues este ya lo he hecho. ¿No? No, este no. Era por... Estaba al lado, pero no era este. No sé lo que la tiene él. Hijoputa, ven aquí. Ah... Ah... Hace un ocho este. Se le da por aquí. No puede ser. No le doy, eh. No. Uf. Si es que voy más rápido que él. Vale, ya tenía este. Cabronazo. Una batería más. Bueno, cogiendo esta batería voy a dejar aquí el capítulo. Espera, ¿me dice algo? Vale, pues después de este mensaje dejo aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. En el siguiente voy a hacer de las plantas verdes y ya... Lo de los anillos azules me falta, ¿no? Plantas verdes, anillos azules y las moscas. ¿Me falta una mosca? ¿Dónde estará? No tengo ni idea. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si os ha gustado, like y compartir. Hasta otra.